¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a Amucia. Les saluda Manuel. En esta ocasión pues queremos hablar de una banda que pues se ha mencionado anteriormente en el canal en algunas reseñas y comentarios y que pues debido a ello pues surgió el interés de algunos de ustedes por pedir que habláramos de ellos y pues si quisimos seguirles un poquito la pista puesto que nos había llamado mucho la atención este grupo cuando lo escuchamos por primera vez no sé cómo llegué a escuchar esta banda, lo que sí sé fue que el trabajo que me tocó escuchar de ellos fue el Bloodbath del 2012. Lo escuché por ahí en YouTube y dije esto es una copia calca de Slayer con Toques Creator caray y pues no pasó de ahí, me impresionó mucho la similitud de las vocales con las de Tom Maraya son muy parecidas y pues el ataque de la banda, el ataque de la banda es muy 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 feroz y muy parecido a lo que Slayer en sus días de gloria hizo pero bueno, ha pasado tiempo, han sacado nuevo material por ahí que no, el siguiente trabajo no lo escuché y salió todavía uno en vivo también y en este 2016 vienen con un trabajo que lleva por nombre Division of Blood bueno, Suicidal Angels de Grecia, hasta el nombre es agresivo y sin embargo es medio raro, ¿no? Los Ángeles Suicidas bueno, ¿qué podemos decir de este material? Pues que los cuates están empeñados en seguir en el sonido que hizo famoso a gente como Creator, como Slayer, algunos toques de Sodom e incluso Dark Angel y la producción sigue mucho la línea de lo que trabaja actualmente Slayer, es similar a ese tipo de producción y tengo que decir que pues en originalidad pues nada, cero, pero eso no le quita lo bombástico, lo feroz, lo salvaje, lo entregado y lo honesto al disco que hace Suicidal Angels, me gustó, me gustó bastante porque yo creo que vengo de la decepción tremenda de lo que fue el Repentless de Slayer y pues escuchar este tipo de sonido de thrash como debe de ser hecho como debe de ser interpretado con toda la fiereza que caracterizó ese thrash de antaño pues es lo que te mueve las fibras, la verdad, eso es lo que, el gran mérito que tiene Suicidal Angels si tú escuchaste el Bloodbath, que es el disco que yo soy más familiarizado con ellos y escuchas este, la progresión prácticamente es nula es una entrega de Reeves tras Reeves, solos de guitarras demenciales, hechos la raya adorando todo lo que hizo Michael Petros y compañía y Gary King y compañía y pues es delicioso si te gusta este estilo de thrash, lo disfrutas muchísimo es totalmente entregado y digno de los más monstruosos slams y moshpits que se puedan armar la verdad yo pienso que los shows de estos cuates han de ser súper intensos y eso es lo que les da su virtud, el disco no es muy largo tiene, calculo más o menos unos 40 minutos a lo mucho aunque si tiene ahí una pieza escondida al último que no sé, si no sé qué fregado se les ocurre a este tipo de bandas hacer eso, estarte poniendo ahí un obvio pedazo de silencio que te quedas tú, bueno, hay algo más, bueno, le estás adelantando para ver qué es para que te pongan ahí unos simples pues solos de guitarras, supuestamente algo pues apocalípticos o algo así que no tienen nada que ver con lo que fue el disco te aburren, sencillos, de unos cuantos minutos y parale de contar pero las piezas, cada una de las piezas es un auténtico asalto a los sentidos en todo aspecto thrasher feroz, esa es la palabra, feroz todo el tiempo violento, inspirado siempre en tratar de que el público se le eleve en la adrenalina y empiece a hacer el mosh pit salvajemente así están concebidas cada una de las piezas algunas más largas que otras pero ninguna pasa de los 5 minutos totalmente cortas y directo al grano así es como lo entregan para mí es muy divertido escucharlo esto no es algo que vaya a ser permanente en la rotación de lo que normalmente escucho puesto que es un sonido ya muy asimilable pero es algo que puede ser muy gratamente recibido por aquellos que son fans de este sonido que lo adoran y que quieren tener más al respecto bueno pues si ya estás cansado de tanto sonido de crash de thrash de thrash de thrash crossover aquí tienes algo que te indica más el aspecto más violento, oscuro y hijo o sea si dan ganas de volverlo a poner la verdad pero dices ya se puede volver monótono de repente cuando ya estás tan familiarizado con este estilo pero muy bueno, muy bueno es un álbum que por la falta de originalidad no le podemos dar una muy alta calificación yo creo para mí es un álbum de un 8 y bastante disfrutable para aquellos chavos neofrashers y pues bueno ustedes hagan saber su opinión que les parece como lo escuchan les agrada no les agrada piensan que esto puede ser más divertido que escuchar a Zeyer actualmente para mí si lo es definitivamente pero la mejor opinión es la de ustedes nos estamos viendo la próxima aquí en el canal bye 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 bye